¡Miles de millones de relámpagos! ¡Rayos y centellas! ¡Cállame! ¡Vamos! ¡Te pinto yo aquí! ¿Y quién diablos es usted? ¡Cálmese! ¡Rayos y truenos! ¡Agárrese! ¡Necesito volver al agua! ¡Me siento raro! ¡Paciencia! ¡Quiero bajar de aquí! ¡Capitán, deje de gritar, por favor! ¡Debo concentrarme! ¡Es el fin! ¡No, ni hablar! ¡No, ni hablar! No es el momento de soltar el tibon Menudo golpe de viento ¡Vamos! 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 Ya iba siendo hora de comer algo rapidito, ¿no? ¡Vamos! 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 ¡Aargh! 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 ¿Es lo que querías enseñarme?! ¡Aargh! ¡Calma! Fuera! ¡Aargh! goleta. Eso he dicho. Y es suya por noventa. ¿Por qué te interesa tanto una maqueta de barco? No se come, Milú. Le daré cincuenta por ella. ¡Vendida! En mi opinión se lleva una ganga. ¿Cuánto por el barco? Demasiado tarde, me temo. Vale, se lo compro. Lo siento, señor. No me interesa venderlo. Espere. Soy coleccionista. Le daré diez veces lo que le costó. Lo siento. Escuche, joven. Se lo advierto. Quieto, chico. Ya basta, Milú. Lo siento mucho. Hasta luego. Vaya, qué raro. No somos los únicos interesados en esta maqueta. Empiezo a pensar que aquí hay más de lo que se ve a simple vista. ¿Qué te parece, Milú? Conozco a alguien que sabe un par de cosillas sobre barcos. ¿Quiere que se lo presente? Eh, sí. Gracias. Vamos. Ha comprado el unicornio. Así se llama. Tres mástiles, dos cubiertas, cincuenta cañones, tristemente famoso. ¿El unicornio? Sí. Eche un vistazo a esto. El unicornio. De la flota de Luis XIV, bla, bla, bla. En 1698, Santo Domingo, atacado por Rácamel Rojo. El capitán del unicornio. Abandonó su tripulación y voló su propio barco. ¿Has oído, Milú? Este acto de cobardía... El capitán del unicornio, Francisco de Adoque. ¿Hundió su propio barco? ¿Por qué? ¿Por qué enviaría el unicornio al fondo del mar? No lo dice. La historia nunca queda realmente en el pasado. Se lleva en la sangre. Qué extraño dibujo. Parece haber... Me lo llevo. Gracias, señores. Que pasen un buen día. Parece que los mástiles se mueven. Hay algo dentro de la maqueta. Muy bien, Milú. Así que eso es lo que notaste, ¿eh? Una especie de documento enrollado. Un pergamino. Tres hermanos unidos. Tres unicornios juntos viajando al sol del mediodía hablarán. ¿Qué cuento es este? Ese es. ¡Ladrones! ¡Devuélvanmelo! ¡Vuelvan aquí! ¡Suelten eso! ¡Suelten eso! ¡Chicos! 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 Puedes ser quietos. ¡Fu! ¡Fu! Ese tunante ya hará tiempo que se ha ido Milú Depende de ti ¿Qué tiene este barco? ¿Qué secreto guarda el unicornio? Castillo del Molino M y G pájaro Me parece que llamar no servirá de nada Va a ver a los pájaros ¿Qué hacemos ahora, Alan? Nada, hola hola Silencio, Milú No queremos que nos vean Demasiado arriesgado Buscaremos otra entrada, Milú Tiene que haber más huellas por aquí ¿Encontraste algo? ¿Un viejo rastro? ¿Y bien? ¿Lo tienes? Un chico lo compró justo antes que yo Lo recuperamos Pero allí no había nada Seguro que el chico encontró el pergamino Lo pondremos otra vez en su sitio Ya se nos ocurrirá algo Si es el tipo del mercadillo Hay que recuperar mi maqueta Intentaremos seguirlos Callejón sin salida ¡Eureka, Milú! ¡Sigámosla! Las ratas siempre saben entrar Nos guiará ¡Eureka, Milú! ¡Eureka, Milú! ¡Eureka, Milú! ¡Eureka, Milú! ¡Eureka, Milú! ¡Eureka, Milú! ¡Sigámosla! Sin duda saben lo de los pergaminos ¡Busca! ¡Vamos! 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 ¡No hagas ruido! ¿Has descubierto algo? ¡Sigue buscando! ¡No pares! ¡No pares! ¡Melo! ¡No puedo seguirte! ¡Tendrás que buscarme un modo de entrar! ¡No pares! ¡No pares! Estoy aquí, mi hijo. Sigue así, chico. Voy justo detrás. Voy justo detrás. Voy justo detrás. Sigue buscando, Milú. Voy justo detrás. Estamos en el sótano bajo el castillo. Lo logramos. Pero antes, guarda tú el pergamino. Si nos pillan, a ti no te registrarán. ¡Bravo, Milú! ¡Busquemos el unicornio! Parece una especie de cripta. Aquí hay alguien. Estas viejas edificaciones atraen mucho polvo. Debe quedar absolutamente impecable. ¡El servicio! ¿Qué? ¿Qué? Deberíamos comprar plumeros más grandes. ¿Eh? ¡Vuelva aquí! Tendrá su merecido. Ya lo verá. ¿Dónde está él? ¿Dónde se ha metido? ¿Qué? 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 Quédese quieto. ¡Ah! 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 Los señores ya tienen lo que caerán. ¿Quién ha visto mi plumero? Quiero... Iré a echar un vistazo. ¿Qué? ¡Cuánta antigüedad! Será la casa de un coleccionista. ¿Qué tramarán esos hermanos pájaro? ¡Cielos! Esta podría ser la historia de mi vida, Milo. ¡Cielos! 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 Esta noche no habrá cena Como quiera, señor ¿Qué? 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 Veamos ¿Qué? ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Vamos! ¿Qué? ¡Oiga! ¡Eh! Yo sé que tripa se me ha roto, pero me apetece una pena ronca. Un buen criado debería verse, ¿verdad? No voy a irse. ¿Qué? ¡Chicos! ¡Ah! 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 ¡Vuelva aquí! ¡Vuelva aquí! Los pájaros saben mucho sobre ese tal unicornio. ¡Vuelva aquí! ¡Vuelva aquí! ¡Vuelva aquí! ¡Vamos, Luisón! ¡Vuelva aquí! 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 ¡Vuelva! ¡Vuelva aquí! 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 Nos acercamos al unicornio. Lo presiento. ¿Qué demonios es eso? ¡Eureka! 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 ¿Algo que comentar, Emil? ¡Eureka! 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 Cuidado 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 Cielos Cuidado 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Oye, es eso, Milú? Hemos logrado salir. Ten cuidado. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Llegue pronto mañana, a las cinco de la mañana en las cocinas. ¡Suscríbete! ¡El viejo castillo del Molino es precioso! Un buen criado debería verse, pero no oírse. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡En el trabajo no se duerme! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Han visto el limpiador de plata? ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien, Milú! ¡Suscríbete al canal! Llegué pronto mañana, a las 5 de la mañana en las cocinas. ¿Eh? ¿Qué? Tengo barro en los zapatos. Voy a pillar tortícolis en estos pasillos con tanta corriente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Los pájaros no andarán muy lejos! ¡Suscríbete al canal! 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 Mañana tengo intención de arreglar la capilla. Vamos a la sala de marina. No quiero que nos molesten. ¡Claro, señor! Le tengo más apego al castillo del molino que a sus dueños. Llegue pronto mañana, a las cinco de la mañana en las cocinas. ¡Gracias! ¡Gracias lo veo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Señor! ¡Ah! ¡Ah! Ahora a la sala de marina No se ve nada aquí dentro ¡Ah! ¡Cuánto trabajo! Mañana tengo día libre A propósito, ¿ha llegado a hablar con el jardinero? ¡Ah! 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 ¿Por qué hay tantos bichos en este lugar? ¡Ah! 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 ¡Shit! ¡Ah! 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 ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! ¿Más insectos? 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 ¿Qué? 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 ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Muy bien, Milú! Estas viejas edificaciones atraen mucho polvo. Mañana tengo intención de arreglar la camilla. ¡Quedes ser quieto! ¡Quieto! ¡Ahí! ¡Ah! 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 ¡Ey! ¡ Cristo! Tenían razón en eso de que había que limpiar esto Esto es, lo presiento Es hora de descansar ¿Han visto el limpiador de plata? Le tengo más apego al Castillo del Morino que a sus cuentos ¡Aquí! ¡Necesito ayuda! ¡De la cara, jovencito! ¡De la cara, jovencito! ¿Hay alguien ahí? ¡De la cara, jovencito! ¡No es ni un rasguño! ¡No es niñas! ¡Suscríbete! No es ni un rascuño No es ni un rascuño No imaginé que esta mañana fuera a ser tan animada ¡Vaya! Increíble Menuda colección Un auténtico museo privado ¡Mi unicornio! ¡Y otro unicornio! ¿Recuerdas, Milú? Tres unicornios viajando al sol del medio No me digas que este es el mocoso del mercadillo Creo que tiene algo que nos pertenece ¿Pero de qué habla? ¡Ese es mi barco! ¡Lo he pagado yo! Debería haberme la vendido cuando se lo pedí También están buscando los unicornios, ¿verdad? ¿Por qué le interesan tanto estos unicornios? Había tres unicornios, todos hechos por Francisco de Adoque Reliquias para sus tres hijos ¡Cállate! ¡Hablas demasiado! Y cada barco tiene un pergamino escondido en el mástil Me pregunto de qué irá todo eso No es nada Esos barcos no son importantes ¿Y espera que me lo crea? Supongo que estamos hablando De un tesoro escondido ¿No es cierto? Hace demasiadas preguntas Es mi trabajo A eso me dedico ¡Basta! Si tiene el pergamino, lo quiero ¿O qué? Desaparecido Ojo, es pequeño Pero duro de roer ¡Villano! Ya lo enseñaré yo Pequeño, pero duro ¡Vá! ¡Vamos! ¡No hay que descontarse! ¡Vamos, aquí piso! ¡Vamos! ¿Qué? ¡Aquí! ¡Ayúdate! ¡Vale! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Ayúdate! 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 ¡Pare! ¡Estaba aquí visto! ¡Ayúdate! 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 ¡Jovecito! ¡Sea razonable! ¿Qué? Deténgase. ¡Pare! ¡Pare! ¡Vamos! ¡Sálga de ahí! ¡Ya no escaparás! ¡Volveremos a vernos! ¡Volveremos a vernos! ¡Deténgase! ¡Basta! ¡Basta! ¡Alto! ¡Vamos! ¡Salga de ahí! ¡Ya no escapa! ¡Ah! ¡Ah! Y ahora, a ver qué se guardan estos... ...unicornios en la manga. ¡Ah! ¡Ah! Nada. Será el mío. Probaremos el otro. ¡Ah! 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 ¡Eh! ¡Miló! ¡Lo tenemos! ¿Vacío? Pero... ¿Cómo? Pequeño incordio Cielos ¿Es esto lo que anda buscando? ¡El pergamino! ¡Lo lleva encima! ¡Vamos a pelearlo! ¡No! ¡No! ¡Ya no tenemos! ¡Vamos! 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 Ha, ha, ha. ¡Pacalzamos! ¡Deprisa! ¡Vamos, más rápido! Es su última oportunidad. Y el pergamino. No tengo el pergamino. Entonces ya no nos hace falta. Vaya, gracias, caballeros. Creo que les debo una. ¡Evan! ¡Lo tengo! ¡Ay! ¿Pero qué hacen? Entonces, ¿también están buscando...? ¿Quiénes son ustedes? Tráiganlo. Sabe mucho. No. No ¡Yo! Abajo de favorito. ¡No! Bahajo del piso, andoyanos hapyatrón. Muy bien. ¡A mover la carga! ¡Adelante todos! Subimos a bordo a su invitado, Talan. ¡Sí! ¡Es un cargamento valioso! ¿Y qué hacemos con él? ¡Lo tiramos discretamente al fondo de la bodega! ¡Listos para maniobrar! ¡Allen! ¡Todo listo! Estaré en nuestras dependencias. ¡Soltando amarras! ¿De quién es ese perro? ¿Pero qué perro? ¿Qué le parece su nuevo alojamiento? ¿Quiénes son? ¿Y a dónde me llevan? De crucero. Viajar amplia horizontes, ¿no le parece? ¿Trabajan para los hermanos pájaro? Los hermanos pájaro ya no darán más problemas. Se mostraron muy, digamos, colaboradores. Mi jefe quiere el otro. ¿Dónde está? No sabría decirles. Lo siento. ¿Lo han registrado? Sí. Quintín. Carné de prensa. Sin pergamino. ¿Lo arrojamos por la borda? Vale, genio. Dejaré que se lo explique al jefe. ¿Teniente? Ahora no. Lo necesitan. Es el capitán. Está... ¿Qué pasa ahora? Ha perdido los estribos. Vale, ya voy. Si fuera usted, empezaría a hablar ya, antes de que lleguemos a muerto. ¡Milú! ¿Cómo has...? ¡Rápido, desátame! ¡Vamos, deprisa! ¡Vamos, vamos! ¡Buen chico, Milú! ¡Eso es, Milú! Ahora necesitamos a Alan. Estoy deseando tener una charla con ese tal Alan. ¡Ah! ¡Bes! ¡D Sher cintill 77 ¡Bes! ¡Ah! ¡Bes! ¡Hompeancy! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 Probemos esta dirección. ¡Suscríbete! 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 120 grados de presión sur sur oeste 10 grados de presión